¡Es tiempo ya de lo metemos a todo! ¡Competenciando y sin mucha ironía! ¡Ventemos y dejamos dar esa tiranía! ¡Hagamos 100 y no vinemos a 100! ¡Y con todos los poderosos ganaremos un 100! ¡Canta con la gente! ¡No se parezca un vagabundo! ¡No se parezca un vagabundo! ¡Canta con la gente! ¡No se parezca un vagabundo! ¡A la gente no se parezca un vagabundo! ¡No se parezca un vagabundo!